Y reconoces este ritmo y esto es Sinónimo Y puro Oklahoma City Esos miguapangueros de Dallas, Texas A la racita de Houston y Austin Y así se zapatea en Guanajuato, San Luis y Zacatecas Hasta parece que voy del Tulillo a Nieves Y pasamos por los Ramírez Río Grande, Primo Casi llegando a San José de Lourdes Esa raza de Aguascalientes no se queda atrás Puro Valparaíso, Zacatecas Discusión, discusión Pa' la raza guapanguera, mi compa Báinete, báinete Con Los Maestros Los Maestros Día de Aguascalientes no se queda atrás O Wayans Música 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 Buenas noches mis amigos les traigo una historia cierta Lo que le pasó a un trojero que le dio rayo una vuelta Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras y ella me dijo mañana Al asesor de la noche pasó a dormir allá con mi hermana Y me dio un besito y me dio una vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y desde Denver, Colorado, compadre Para el mundo La hermandad norteña Y súbale mi chuller Música Yo soy guapo, no soy feo, sino todo lo contrario Soy certudo en los amores, sobre todo ya en mi barrio Ayer tarde me encontré a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras y ella me dijo mañana Al asesor de la noche pasó a dormir allá con mi hermana Y me dio un besito y me dio una vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y llegamos los bravos, compadre Música Música Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me lo vas a pagar Música Que Diosito me perdone, de este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto, lo que tu me haces penar Música Le daremos tiempo al tiempo, ya verás lo que resulta El orgullo siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Música Cuando tu me veas con otra Música Ya verás lo que se siente Música Este orgullo que tu tienes Música Por eso el lo va a robar Estas son las mezclas de Música Amigos, tuve una novia Música Música De la edad de catorce años Y era muy joven Música Le faltaba la experiencia Música Ella me dijo Música Música Señor le tengo vergüenza Música Vaya si hoy venga mañana Música Música Pa decir la verdad Música 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 Su piquito de oro Música Música Y sus alitas Música Música Sobredoradas, aquí en mi pecho, sus caricias van grabadas, anda palomita duela, y a tu roca te adormir. Y esta es la agresión chiquitita para ti mami.